Mi nombre es Helio Laguna y estoy aquí con mis queridos amigos y socios Mario Corona y Gazzaro Barstein Y el objetivo de esta transmisión es darles información relacionada con los videos que hemos estado haciendo Pero antes de iniciar, déjenme ahí su comentario de donde nos están viendo Y te mandamos un saludo, déjame ahí tu comentario de donde nos estás viendo Y te mandamos un saludo a quien tenemos por ahí Estamos transmitiendo a 1, 2, 3, 4, a 4, a 4 cámaras, 4 lugares de manera simultánea Por acá tenemos a Cristian Quirós, un saludo para Cristian de Perú Alejandro Ocampo desde Pereira, un saludo a Alex Ocampo de Pereira Tenemos a Álvaro José Martín Morales, estudiante de Colombia Norma Alfaro, saludos desde Chicago, Illinois ¿A quién tenemos por allá Mario? Uy, a ver, tenemos acá a Enrique Taveras Tenemos a Hugo Almanza Rodríguez de Monterrey Tenemos a César Ávila de California Tenemos varios amigos que nos acompañan por acá Y Lázaro, ¿tú quién tienes por allá? Tenemos a Janeth Torres, ¿la conocen? Janeth Torres ¿Cómo no? Saludos a Diergan Saludos a Janeth, le tenemos a Lourdes Delgado Le tenemos a Gabriel Le tenemos a Julio Alba Le tenemos a Karina Barraza Entre otras personas ¿Esto qué es? ¿Es una campaña política que estamos haciendo? Voten por este nuevo partido, el partido del trabajo Ahí está, el trabajo duro No, bueno, pues el objetivo de la transmisión es Explicarles, explicarles más de estos videos que hemos venido haciendo en los últimos días Y cómo ustedes, cómo ustedes podrían entrar al millonario negocio de la consultoría Consul, ¿por qué el negocio de la consultoría es hoy por hoy el negocio más grande, la oportunidad más grande de todos los tiempos? Bueno, mucha gente hoy en día habla de hacer negocios por internet Que los negocios por internet son la panacea Y si son muy importantes y mucha gente que de otra forma, que si quieren tener un negocio de otra forma no pudiera hacerlo Porque no tuvieran para comprar una oficina y comprar muchas cosas que los negocios por internet, aunque no son gratuitos, no son necesarios Necesarios, perdón Que cualquier, según la consultora McKinsey, que es la más importante, que cualquiera de estas industrias Y además de eso, por un dato muy poderoso, considero yo, un dato muy fuerte que deben de considerar y tomar en cuenta Y que la consultoría en este año, 2018, va a crecer en un 85% respecto de lo que fue el año anterior Imagínate una industria, hay industrias que se están acabando, hay industrias donde la gente ha prostituido el mercado, lo ha saturado Se dan cuenta que andan regalando las cosas que tanto trabajo dan Y esta industria está en pleno auge Y el 85% de crecimiento de este año puede representar para ti, que estás viendo esta transmisión Una tajada importante del pastel La pregunta es, ¿qué vas a hacer para ello, verdad? ¿Qué vas a hacer para ello? ¿Y cómo podríamos, Mario, entrar o quién puede entrar a este mundo de la consultoría? ¿Es cualquier persona o cuál es el tipo de personas que podrían formar parte de esta gran tajada del pastel? Bueno, primero, antes de contestar, quiero saludar a Lázaro porque no lo habíamos saludado, que está con nosotros Hola a todos aquí, compartiendo con toda la comunidad también No te quiere, él, no te saludó, no te dijo buenos días, nada Estoy partido en contra de la propuesta, entonces no me da la cámara Bueno, vamos Saludos a todos Perfecto Vamos a hablar de muchas, le dirían los americanos, mis concepciones Muchos errores y muchas creencias falsas de la consultoría Cuando yo empecé con esto aproximadamente en el año de 2006 Cuando empecé con mi primer negocio de consultoría Tuve muchas barreras porque los consultores eran como semidioses Que debían de tener como 30 años de experiencia Que debían de tener una cartera de clientes consolidada Que debían de tener una imagen institucional en oficinas y en equipo de trabajo Pues que impusiera que la gente demostrara que no estaban jugando Y no quiero que la gente malinterprete esto Son elementos al nivel corporativo que las empresas valoran mucho Pero el mundo ha cambiado y la consultoría también De hecho la consultoría es uno de los negocios de más alto nivel de contactos De más cambios Y aunque ha estado en constante innovación No depende tanto de la tecnología como otras profesiones Entonces, ¿qué se requiere hoy para ser consultor? Te van a decir que tengas mucha experiencia Que hayas estudiado cosas Que te hagan tener un papelito ahí atrás de ti Que diga que eres maestro en no sé qué O que tengas una certificación de la palabra de moda O que tal vez hayas trabajado en una consultora O que hayas sido un empresario muy exitoso O que hayas logrado muchas cosas en otras ramas Y todo eso es importante No quiero que me malentiendan Ni que luego me empiecen a tirar tomates O sea, claro que importa Pero eso no es lo que un cliente paga Ponte en el lugar de un clientelio A ver, tú vas a contratar a Lázaro Y Lázaro te saca una larga lista Y dice He trabajado con René Mantillas Rojas Que nos acompaña aquí De Colombia He trabajado con Janet Torres De Ecuador He trabajado con Víctor Plaza De Perú He trabajado con Agnes Franquesa De Chile Y tú vas a decir ¿So? ¿What? O sea, ¿qué? No, pues he logrado que vendan Tanto, he logrado que aumenten Sus utilidades Y tú vas a decir Ok, qué bueno que lo hayas logrado en eso Pero, ¿qué vas a lograr para mí? ¿Qué te corresponde? ¿Qué te comprometes a lograr para mí? Y con este tonto ejemplo Quiero que entiendan El poder de esto que estamos hablando El valor de un consultor No se mide por 40 años Que tengas en el mercado Si no los tienes No te tienes que sentir mal Porque no posees tantos años de experiencia No se mide porque tengas Una cartera muy amplia de clientes Hay gente que sigue viviendo De sus glorias pasadas Y como sigue viviendo De sus glorias pasadas No tarden en morir En el aspecto empresarial Ni tampoco se trata De que tengas Una especialidad Realmente ninguna profesión Te prepara como tal Para ser un buen consultor No es algo que aprendes En las aulas Es algo que aprendes En las empresas Y en la calle Y otro punto importante Es que las glorias De otras industrias No tienen nada que influir En esto que quieres hacer tú El verdadero valor De un consultor Y ya la respuesta A la pregunta Que me hiciste ahorita Se mide por su capacidad Para resolver En menor tiempo El principal problema De sus clientes Y con mejores resultados Obviamente Vuelvo a repetir Resolver en menor tiempo Y con mejores resultados El principal problema De tus clientes Deja de lado Todo lo demás Y concéntrate En eso Y te hago una pregunta La Sara Tú que estudias tanto El comportamiento De las personas A nivel individual ¿Crees congruente O crees que pueda ser cierto Que una persona Puede encontrar Una habilidad similar A esto que comento Tal vez en tres años Otra lo puede encontrar Tal vez en tres meses U otra puede desarrollar Una habilidad Tal vez en tres semanas Para resolver un problema concreto Justamente quería Comentar este tema Porque Como un consultor La consultoría Primero y principal Te da la La fortuna De De jugar En tus propios términos ¿No es cierto? No salir a buscar A las personas Sino que las personas Te busquen a ti Porque eres una persona De valor Eres una persona Que tiene un conocimiento Especializado Y eres una persona Que da resultados En base a ese conocimiento Y lo que te da eso En pocas palabras Es libertad La libertad De jugar En tus propios términos Entonces De eso estamos hablando Cuando hablamos De consultor De consultoría Una persona Que tiene Una expertiz Que la gente Lo busca Porque lo que tiene Es altamente Atractivo De esa manera Nos movemos Nosotros Hace un tiempo Ya Parte Gran parte De nuestro negocio Se mueve de esa manera Nosotros no Buscamos a la gente La gente No busca a nosotros Porque saben Que somos personas Que los podemos llevar Del punto A Y del punto B Al punto B Y les podemos mostrar El camino Y los pasos Para cómo poder moverse A donde quieren llegar Cada uno En su respectiva Área Cada uno En su respectiva Especialidad Entonces Repíteme la pregunta Específica Si consideras Que una persona Pudiera desarrollar Eso que comenté yo En un periodo Distinto de tiempo Al que los demás Lo hacen Tal vez alguien En tres meses Tal vez alguien En tres años Por supuesto Toda persona Tiene conocimiento Toda persona Ha pasado Por diferentes situaciones Que pueden ayudar A las demás personas Y el problema Es que muchos No lo ven ¿Verdad? Y el problema También es que Muchos piensan Que lo que tienen La gente No le va a dar valor O que no pueden ayudar A la gente Y ya están ayudando A la gente Lo que no están haciendo Es ayudando Como los tienen que ayudar Sino que Están hablando Charlando Pero el negocio O el modelo De la consultoría Te permite Empaquetar Lo que tú tienes Y ofrecerlo De una manera En donde sí Puedas ayudar A las personas Y también Que puedas transformar Esa pasión Que tienes por ayudar Con tu especialidad A las personas Que puedas transformarlo En tu estilo de vida Que puedas monetizar Esa pasión Ese conocimiento Como No hablando Sino ayudando Pero para eso Hay un modelo Hay ciertas estrategias Para que las personas Lleguen a ti Lleguen a ti Y se conviertan Y se conviertan Y se conviertan En tus clientes Muy bien Y bueno Hay una pregunta Que quisiera responder Por anticipado De las que nos pasaron Elio Pero antes Antes de responder Esa pregunta Decirles que Pues Elio Batman Es un superhéroe Y tú como consultor Debes tener un superpoder Y esta es una diferencia De fondo y forma Con el coaching Muchas personas Llegan a pensar Que la consultoría Del coaching Es lo mismo Es similar En muchas facetas Pero hay una diferencia De fondo Un consultor Tiene que ser Un especialista En algo concreto Si tienes que tener Una habilidad En un tema concreto Puede haber Muy buenos coaches De vida O de negocios Que a través De la mayéutica De hacer las preguntas Correctas Te enseñen A encontrar La raíz De un problema Y a resolverlo Pero un consultor Es el spin doctor Es el especialista Que resuelve Ese problema Y un consultor No basta con que te ayude A tener un buen diagnóstico De que necesitas El puede intervenir En el proceso Y ayudarte A resolver el problema Y Elio En el tiempo Que tenemos Trabajando Pues cada quien Por separado Ha sido consultor Hemos trabajado juntos En varios proyectos Y ¿Cuál consideras Tú que es el valor El valor De una persona Que ya encuentra Su poder Ese valor Para que pueda tener Algo como lo que Tienen McDonald's A nivel mundial Pese a no tener Las mejores hamburguesas ¿Qué está detrás De eso Que no se ve? Que la gente Piensa que es un buen Producto Que es un buen Marketing Que es un buen Líder Pero que no es Nada de eso ¿Qué está detrás De eso? Bueno Pues lo que Tiene que tener Un consultor Es un sistema Un sistema Único Ser el dueño De ese sistema Es un sistema Que te permite Darle resultados A las personas De manera Consistente Como hace unos momentos Te mencionó Mario Las personas No quieren saber Tus títulos No quieren saber Tus testimonios Ellos quieren Resultados Ellos quieren Que tu consultoría Les dé resultados Así que el principal Ingrediente De un consultor Es tener Ese sistema Que dé a las personas Resultados De manera Predecible Cada consultor Tiene algo Único Tiene algo Único Irrepetible Ese superpoder Que acaba de mencionar Mario Corona Lo que tienes que hacer Es encontrar Tu superpoder Encontrar Que es lo que te hace Único Imposible de copiar E irrepetible Y ese único Esa habilidad Ese superpoder Único Tú lo puedes Hacer Un sistema Que sea conocido Innovar Con ese Con ese sistema Deja ya de De ponerte bajo El codijo De la palabra De moda Y crea tu propio Sistema Y queremos ayudarte Es así Queremos ayudar A ¿Cuántas personas Nos da El tiempo de ayudar? 10 15 personas Máximo En todo el día Máximo 10 Queremos ayudar A 10 personas Hoy mismo Que estén viendo Esta transmisión A encontrar Su superpoder Cualquier persona Quiero partir de algo Cualquier persona Es un consultor ¿Por qué? Porque tú ya sabes Algo que da resultados Te dio resultados Para ti Le ha dado resultados A otras personas Entonces cualquier persona Es un consultor Ese resultado Para ti No vale Nada ¿Por qué? Porque tú ya lo sabes Y a ti Ya no te interesa Nada Pero para quien No sabe Lo que tú sabes Y aunque suene A trabalenguas Puede valer Todo Para él Le va a valer Todo Para él Va a estar dispuesto A invertir Lo que sea Incluso Precios Elevados Entonces tú Eres consultor De ese algo Tú tienes Un superpoder Si piensas Que no lo tienes Eres el que más Necesita Esta sesión Con nosotros Donde vamos a ayudar A 10 personas Y no más A encontrar Su superpoder A encontrar Su sistema Para ayudar A las personas A darle resultados Predecibles Con este superpoder Pero Pero Estas 10 personas Tienen que ser Personas especiales Personas que Tomen acción Y hay un requisito Muy importante Para ello ¿Cuál sería El filtro Mario Lázaro Si nos Ayudan con eso? Si La idea aquí es Que en esta sesión De consultoría Vamos a hablar Vamos a hablar contigo Te vamos a Asesorar Vamos a identificar Junto contigo Cuál es tu superpoder Pero También es Importante Que Que sepamos todos Que El plan Que te vamos a trazar Para que empiece Y lo que queremos Es que empiecen ya Si las personas Que hablen con nosotros Que empiecen ya Y que empiecen a Operar con su negocio De consultoría ya Le vamos a dar un plan Y ese plan Obviamente que requiere Una inversión Y te vamos a decir En que vas a tener Que invertir Y la idea es que Las personas que hablen Con nosotros Estén preparadas Para tomar esos pasos Y ponerse a trabajar Y ponerse a trabajar No el mes que viene Sino ya Esa sesión Va a ser para explicarte Todo lo que tienes que hacer Para ponerte En acción ya Convertirte en un consultor En impactar vidas De la manera En que lo hacemos nosotros Dejando de buscar A las personas Que las personas Te busquen a ti Y que sepas exactamente Cómo guiarlas Cuando se juntan contigo Cómo explicarles Que los podés ayudar Ayudándolos Y luego quieran Trabajar más En profundidad contigo Te vamos a explicar todo Y te vamos a dar el plan Pero vas a tener Que accionarlo Y lo vas a tener Que accionar ya Entonces Para tener esta sesión Con nosotros Hay un formulario Vamos a dejar un link En este video Arriba en los comentarios Las personas que quieran Esta sesión Tienen que llenar Ese formulario Haciendo clic en el enlace Que vamos a dejar En los comentarios Llenar el formulario Y tienen que calificar Porque ahí En base a las respuestas Que nos den Nos vamos a dar cuenta Si están listos Para accionar Lo que les vamos a dar O son personas Que vienen a ¿Cuál sería la palabra? A seguir acumulando Eternamente información Para cuando el sol Se aline Las estrellas viven más O diga al revés Y todo esté perfecto Sí Y además A investigar un poquito De lo que estamos haciendo No se trata de eso No se trata de que Ni tú pierdas el tiempo Ni nosotros perdamos el tiempo Sí se trata de que Si vienes a la sesión Nos pongamos a trabajar Y tomes acción Cuanto antes O sea En el momento En que tenemos el plan Lo acciones Si estás listo para eso Y convertirte en un consultor Sí te alentamos A que apliques Con el enlace Que va a estar Que está aquí En los comentarios Te alentamos A que apliques Y así podemos tener Esta sesión Y trabajar contigo De esa manera Bueno vamos a colocar El enlace A los comentarios Te va a llevar A un formulario Donde nos vas a poner Tu nombre Tu correo Tu whatsapp Para poderte contestar Y el país O si no O si no Escribe Escribe en estos momentos Tu whatsapp Y país En los comentarios Nuestra asistente Te va a agregar Al whatsapp Te va a contactar Te va a repetir Esto que te acaba De decir Lázaro De que si estás serio Con esto Vas a tener la llamada Con nosotros Te vamos a presentar Un plan Un plan de trabajo Que no es gratis Que no es gratis Que vas a tener Que invertir En tu embudo De marketing En publicidad Y te va a decir Incluso El monto El monto Más o menos De configuración De todo este plan El plan es gratis La sesión es gratis Pero ya que lo apliques Si requiere Inversión Y en caso de que digas Si, si Yo quiero invertir Yo quiero ser consultor Vas a pasar A tener esta sesión Con nosotros Únicamente 10 personas Podemos ayudar En lo que nos da El tiempo Vas a estar platicando Con los tres Alrededor Una llamada Entre 30 A 60 minutos Donde te vamos A mostrar Todo el plan La gran oportunidad Te vas a dar cuenta Que lo que tengas Que invertir Va a ser sumamente Rentable Pero hay que invertir Para ganar dinero Y tú vas a poder Entrar Hoy mismo Desde hoy mismo Imagínate eso Al millonario mundo De la consultoría Pues Todo está dicho De mi parte No sé Mario Si quieres agregar algo Si yo quiero agregar algo Saludos a todos los amigos Que nos acompañan Y es esta realidad Que pocas personas conocen Un consultor Es decir Una persona Que tiene una habilidad Para resolver Un problema concreto O sea Contratar personal Formar personal Enseñarles a conducirse mejor Ser más productivos Gana De 4 a 10 veces más De lo que le pagarían Por esa misma habilidad Dentro de un trabajo Esa es una estadística Que tú tienes que entender Porque tienes que saber Que esto no es un juego Aquí no se vale Que digas con todo respeto Es que estoy emprendiendo Pues si eso se trata De que emprendas Y que te demoras Para adelante No que estés acumulando Información Entonces necesitas Dar pasos concretos Enfocados Y orientados A generar rentabilidad Y quiero que sepas Que este negocio Es rentable Si tú Lo tomas con seriedad No es para juegos No es para especulaciones No es para investigaciones Tipo SIA O otro tipo de cosas Es para personas Que ya quieren Empezar a moverse Y que dices Si soy bueno para esto Y gano bien Haciendo esto Tal vez trabajando En una empresa O otra cosa Imagínate lo que me pudiera Ganar afuera Si lo hago con el apoyo La estrategia Y el enfoque correcto Eso es lo que yo quería decir Elio Bueno Pues ahí lo tienes Entonces Deja tu Tu whatsapp Y tu país Para poderte agregar A nuestro whatsapp Vas a recibir esta llamada Inicial preparativa De nuestra asistente Si estás preparado Te va a pasar con nosotros Y van a ser Los mejores 30 a 60 minutos Mejor invertidos De tu vida Hoy mismo Hoy mismo Puedes entrar A este millonario Mundo De la consultoría A monetizar Ese conocimiento Esa información Esos resultados Que tu ya sabes Dar A precios Elevados Tu haces algo Complementando lo que dijo Mario Tu haces algo Excelente Increíble Quizás lo hagas En el trabajo Que tengas Y por más bien Que lo hagas Te siguen pagando Lo mismo Lo haces 10 veces Mejor que el de al lado Pero te siguen pagando Lo mismo Por fuera Como dice Mario Como un consultor Sin que tengas Que dejar tu empleo Lo vas a dejar Hasta que te sientas seguro Por fuera Te pueden estar pagando 10 veces más 20 veces más Haciendo lo que Tú ya sabes hacer Haciendo lo que Tú ya sabes hacer Te invito a conocer Este mundo De la consultoría Deja tus datos O vea el enlace Que te van a colocar Debajo de esta transmisión Para que puedas Llenar el formulario Si llenas el formulario Pasas directo Si nada Dejas tu Whatsapp Y tu país Te va a agregar Nuestro asistente Y te va a hacer Esta llamada De filtro Porque no llenaste El formulario Y te va a preguntar Lo que te dijo Lázaro Si estás preparado Para iniciar Hoy Si estás dispuesto A invertir En la configuración Inicial De tu negocio De consultoría Es una Una que Una centésima Parte de lo que Requiere la inversión En un negocio Tradicional Yo quiero decir Una cosa aquí La inversión Para construir Un negocio De estos Es mínima Y el retorno De inversión Que te puede dar Esto es Vivir en tus propios Términos De eso se trata Lo que Estamos hablando Aquí Y de eso se va a tratar La sesión De consultoría Que vamos a dar contigo Si llegas al formulario Si va en esto Porque recuerda Cuáles son los términos En que vamos a tener A la gente De eso se trata Si estás Listo para comenzar O lista para comenzar Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto Hasta aquí Agenda Agenda tu sesión O deja tu whatsapp Y tu país Y nuestro asistente Te va a hacer las preguntas Del formulario Mi nombre es Elio Laguna Mario Corona Y le voy a saludar Ten todo lo mejor Lo mejor Chao 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 O O O O Gracias.